31 de diciembre. Se nos va el año. Linda fecha parguma. Pa' nosotros es un día como cualquier otro. Vos sabís que yo con vos, Maruja, que vos con yo... Bueno, algunos dicen que es cariño. Claro, todo puede cambiar. ¿Qué será de la Maruja? Alma, mi alma, llora por ti. Llora como aquel día gris. Maruja. Señor. Maruja. Alma, mi alma, llora por ti. Llora como aquel día gris. Me fui. ¿Qué parecida a la voz de Maruja? No sé. A este lado del río está la miseria y el hambre. Cruzando el puente, la luz, la alegría, la ciudad. Y lloraba el día en que le dije adiós. Y su imagen en la bruma se perdió. No sé. 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 Gracias.